Casey, Kevin Cazaña, es para ti baby, y la producción es Carte Y ya más pa' decirme que le das calor, que la tienes en tus brazos y que se siente mejor Es algo increíble, valora por favor, en la lucha dos guerreros solo fue un vencedor Imaginarme cada espacio, da su cuerpo a tu lado, no quiero ni pensar Eso me tiene tan cruzado, no quiero ni pensar, no sé si te supe amar Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera rápido Ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión, solo por interés, manes ese corazón Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera rápido Ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión, solo por interés, manes ese corazón Quiero decirte otra vez que te vas a mi vida, que ya no hay sentimientos, que da mi mente vacía Toda esa poesía que tenía para ti, se quedaron en un sueño, ya no sé cómo vivir Amanece a suclarecer, de nuevo vuelvo a perder Lealtad te brindé y no logré comprender Mi futuro lo asumí al lado tuyo mujer, pero no sé qué pasó y nuevamente fracasé Y yo recuerdo de ti, todo lo que decías Cuando en tu cama, cumplía toda tu fantasía, baby Te llenaba mucho verso, después de eso, próxima parada son los besos Y cuando susurrabas, que en tu vida, a ninguno te imaginabas Perdona todo lo malo que yo cometí, solo quería en un altar arrodillarme frente a ti Tener el privilegio de poderte decir Buenas noches mi amor, antes de ir a dormir Ella más va a decirme que le das calor Que ahora es suya y se siente mejor Todo mi recuerdo los evaporó Ya no existo en su mente, él me superó Imaginarme cada espacio de su cuerpo a tu lado No quiero ni pensar, eso me tiene tan cruzado No quiero ni pensar, si te supe amar Y cuando tú le llamas, ella se conmueve No le gusta la espera, rápido ella se viene La tienes en tu cama y le das pasión Solo por interés, manes ese corazón Y cuando tú le llamas, ella se conmueve No le gusta la espera, rápido ella se viene La tienes en tu cama y le das pasión Solo por interés, manes ese corazón